Hola camaradas, espero estén bastante bien, el día de hoy les traigo su dosis informativo sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 10 de julio de 2023. Comencemos nuestro reporte dando seguimiento a noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Como lo es habitual en este canal, para la gente que es nueva, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps, con la contraparte pro occidental de la EVA Map y pro ucraniana de Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambos lados y tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al frente de Zaporizhia en donde el comando ucraniano continúa con sus maniobras de asalto hacia toda esta línea de contacto con el objetivo de penetrar y buscar un hueco en la defensa rusa. Si comenzamos en la aldea de Piatikadky, en las últimas 24 horas no hemos visto cambios territoriales en esta dirección. Solo algunos videos que se han filtrado mostrando de un lado la artillería rusa atacando las posiciones defensivas ucranianas y de avance. Como también la contraparte ucraniana que ha estado enfocando su fuego hacia la aldea de Zebrianki, lo cual está a un lado del pueblo de Piatikadky. Con el objetivo de intentar destruir las posiciones defensivas rusas. Porque recordemos que en los últimos días hemos visto un esfuerzo hacia esta dirección, pero que fue frustrado de manera general por los drones y artillería rusa. Así que hasta el momento no hemos visto ningún tipo de movimiento. Si hay operaciones locales ejerciéndose, pero nada a gran escala. Lo confirma el mapa de las fuentes prorrusas, como también la contraparte pro ucraniana de Deep State, en donde como ustedes pueden apreciar, en las últimas 24, 48 horas no hemos visto ningún tipo de movimiento. Así que es un consenso general. Ahora vamos a pasarnos hacia el sector de Orihiv, en donde el día de hoy medios prorrusos han reportado nuevamente un intento por parte de las fuerzas ucranianas de romper la línea defensiva rusa. Hasta el momento se han compartido imágenes que vienen específicamente del lado ruso, que confirma que el asalto fue a cierto punto repelido. Es decir, el ejército ruso logró estabilizar la situación tras los combates. Aún así, por otro lado, distintas fuentes del lado ruso también afirman que a causa de estos enfrentamientos, el ejército ucraniano logró expandir su zona de control y tomar distintas posiciones defensivas rusas. Lo podemos apreciar en el reporte matutino de Raybar, en el que afirman que el ejército ucraniano involucró alrededor de 25 soldados con el apoyo de vehículos blindados Bradley, lo cual son de fabricación estadounidense. Que recalco, a causa de estos combates, las unidades ucranianas sí lograron expandir unos metros su zona de control. También lo podemos confirmar si consultamos el recurso adicional prorrusa de Ruzvezna. Aquí afirman que el ejército ucraniano sí tomó unas posiciones y que ahorita en estos momentos están reforzándola y que la lucha continúa. Ahora, esto no significa que literalmente la línea del frente se ha roto y que ahora el ejército ucraniano va a tener éxito en tomar Robotitne. Simplemente les estoy dando diferentes perspectivas. Esto nos demuestra que el ejército ucraniano sigue presionando mediante la fuerza bruta con el objetivo de desgastar lo más que puede la defensa del ejército ruso. Y vemos cómo progresivamente cada día más se está acercando el ejército ucraniano hacia la aldea de Robotitne, lo cual en estos momentos es uno de los objetivos corto plazo principal. Si apreciamos la línea del frente en el mapa de las fuentes prorrusas, vemos cómo claramente están básicamente en las afueras del pueblo. Y que es muy probable que el ejército ucraniano vaya a intentar en las próximas horas que estos ataques se comiencen a intensificar dado a que están muy cerca de entrar al pueblo en sí. Ahora, sí vimos videos nuevamente en ambos lados en el que primeramente el lado ruso afirma que todos estos vehículos blindados y columnas ucranianas están siendo constantemente atacadas por artillería, drones, como también la aviación, dificultando mucho estos avances. Y por otro lado, la contraparte ucraniana ha estado enfocando su fuego también a las posiciones defensivas rusas. Y hay video que confirma todo lo que estoy diciendo, como también la aldea. Así que teniendo todo esto en cuenta, la agonía en este sector continúa. Si miramos los distintos fuentes y mapas que tenemos disponibles, el pro ucraniano de Deep State no ha mostrado ningún movimiento en los últimos tres a cuatro días. Lo que demuestra y afirma cómo el ejército ruso ha estado enfocando mucho de su esfuerzo en mantener la línea defensiva. Ahora, si prendemos la opción de las fortificaciones, vemos cómo todavía hay muchos obstáculos para ni siquiera acercarse a Tokmak. Lo que nos da a entender que esta batalla está lejos de terminar. Ahora, como lo he repetido en nuestros últimos reportes, vemos que el ejército ucraniano está maniobrando e intentando presionar donde se encuentran las colinas en el flanco. Porque si lo hace de manera frontal, sus columnas y unidades de avance estarán muy expuestas a la artillería rusa, lo cual causará muchas bajas. Y es por eso que estamos viendo que los combates se están dando en estos campos abiertos, como lo pueden apreciar en la contraparte rusa. Así que ya regresaremos el día de mañana si hay algún cambio. Pero definitivamente este sigue siendo el sector más caliente en todo este frente. Ahora vamos a pasarnos hacia Velika Novosilka, en donde las últimas 24 horas no hemos visto cambios sustanciales en la línea de contacto. Dando a entender que el ejército ruso ha logrado repeler los asaltos que se han reportado. Si nos pasamos a la contraparte pro ucraniana de Deep State, vemos que en los últimos dos a tres días no hemos visto cambios sustanciales, lo que confirma todo lo dicho y nos da un consenso general. Ahora, todo parece indicar, según distintas fuentes, que los intentos de avance del ejército ucraniano han sido meramente con unidades pequeñas y con ocasionalmente apoyo de vehículos ligeros. Y no ha sido a gran escala, pero que están preparando un eje de ataque en las afueras de Ritnopil. Y a causa de esto, el ejército ruso en la contraparte ha estado contraatacando en distintas posiciones de avance al ejército ucraniano para evitar que se puedan reagrupar y seguir con su esfuerzo hacia Pritnay y Staralmajorsky. Esto es algo que afirman los medios prorrusos de Wargonzo en su informe matutino en el que dicen que el ejército ruso está haciendo pequeños contraataques tácticos para intentar frenar un poco o más bien retrasar la ofensiva ucraniana en esta dirección. Ahora, en cuanto de manera oficial, el Ministerio de Defensa ucraniano ha dicho en su informe matutino el día de hoy que han logrado expandir su zona de control alrededor de un kilómetro en toda esta línea del frente. También incluye Orihiv. No especificaron dónde, cuándo y cómo, pero es lo que están ellos proporcionando y es algo que viene desde esta perspectiva. Y como lo habíamos mencionado el día de ayer, en las últimas horas el ejército ucraniano realmente ha estado enfocando su fuego de artillería para suprimir la contraparte rusa. Así para cuando ellos estén haciendo sus maniobras de asalto, no estén atacándolas tan constantemente como lo hacen habitualmente y lo hemos visto anteriormente. Y es por eso que el ejército ucraniano ha decidido mejor reagruparse para planear un eje de ataque principal dentro de los próximos días, lo cual se reporta que se va a hacer esta operación o maniobra. Así que estaremos en la espera por hoy. Eso es básicamente lo que han dicho ambos lados. Estaremos viendo si cambia la situación. Ahora vamos a pasarnos al frente del Donetsk, en donde desde Marinka hasta Perkomiansk, tras una preparación y ataques de artillería, el ejército ruso comenzó a ejercer operaciones de ofensiva en distintas partes de este sector. Muy limitadas de solo algunas unidades de infantería, pero que fueron completamente repelidos y que hasta el momento no hemos visto cambios en la línea del frente. Y el ejército ucraniano ha mantenido sus líneas defensivas. Esto lo podemos confirmar con base al reporte por parte de los medios por rusos de Wargonzo, en el que especifican que el ejército ruso hizo asaltos y operaciones hacia Marinka, Nebelsk y Perkomiansk, pero que hasta el momento no hay progreso real. Y si nos pasamos a la contraparte de las fuentes pro ucranianas, podemos apreciar claramente que no hay cambios sustanciales en las últimas 24 horas. Así que esperaremos a que los combates se desarrollen y veremos si hay más resultados ante eso. Recalco, son operaciones limitadas, no es nada a gran escala. Si nos pasamos ahora a la ciudad en Sidi Avdivka, comenzando desde el sur, el día de hoy medios por rusos de Raívar han reportado que lograron retomar las unidades rusas esta línea forestal. Al momento se desconoce dónde exactamente yace la línea de contacto y si más que nada lograron también tomar esta fortificación, lo cual se puede apreciar claramente en las imágenes satelitales y este importante cruce. Pero hasta el momento recalco, esa es la información que se ha proporcionado, que el ejército ruso está asaltando distintas posiciones ucranianas y que hasta el momento lograron consolidar su posición. Ahora, si nos pasamos un poco más al norte, recordemos el día de ayer que habíamos visto videos que confirmaban un contraataque ruso bastante serio porque se vieron involucrados muchos vehículos blindados y unidades de infantería. Y aquí las imágenes que muestran lo que estoy diciendo, lo analizaremos brevemente. Podemos claramente ver cómo hay una columna rusa que está atravesando los campos abiertos en una sola fila con el objetivo de evitar pisar minas, lo cual, como sabemos, todo este sector está fuertemente fortificada como también minada. Ahora, podemos apreciar aquí la cantidad de vehículos blindados, lo que nos indica la seriedad de la operación. Esto no era con el objetivo de probar la defensa ucraniana, sino de atravesarla y romperla. Vemos también el apoyo de la infantería que están sobre estos vehículos blindados. Aquí están desembarcando en la zona forestal para comenzar a combatir en las posiciones ucranianas. Ahora, ante todo esto, el ejército ucraniano comenzó a enfocar su fuego de artillería en la línea forestal donde se encontraban las tropas rusas. Si vemos esto de la perspectiva ucraniana, han dicho en las últimas horas que todo este asalto fue completamente repelido. Y de hecho, aquí en las imágenes vemos vehículos que fueron destruidos. Aún así, si vamos a la contraparte rusa y los medios de Raybar, dijeron que efectivamente fue exitoso toda esta maniobra, que lograron expulsar por completo al ejército ucraniano de estas líneas forestales, lo cual han comenzado a presionar estas dachas y que unidades rusas están operando en este sector. A ojo, no dijeron que lo tomaron o que consolidaron su posición, pero que están operando. Así que eso es lo que ambos lados están diciendo. Al final del día no lo sabemos aún porque realmente los mapas no se han actualizado en ninguno de los que tenemos disponibles, ya sea el pro ruso como el pro ucraniano. Este es el de Deep State. Vemos que en las últimas horas no muestra ningún movimiento y la contraparte rusa solo lo pone en la zona de la disputa. Así que tendríamos que ser pacientes para ver los resultados de estos combates, lo cual puede que se estén desarrollando todavía a cierto punto. Pero lo que yo quiero destacar de todo este video es lo que habíamos platicado el día de ayer en cuanto los problemas que tienen ambos bandos. Digo, ayer mencioné cómo los ucranianos estaban teniendo dificultades en Saporizia atravesar estos campos abiertos, dado a lo que están minados y que la artillería está básicamente atacando todo lo que mueve. Es el mismo caso aquí con los rusos y más en este sector del Donetsk, en lo que ha sido fortificado por más de ocho años por los ucranianos. Realmente requerirá de mucho sacrificio y esfuerzo para las unidades rusas tomar a Vivka, porque el ejército ucraniano realmente ha estado preparándola ya por meses y sabe que eventualmente este será también un foco de atención en la línea de contacto. Así que simplemente quería compartir las imágenes. Díganme ustedes qué opinan en la caja de comentarios. Se me hará muy interesante ver lo que piensan ustedes. Ahora vamos a pasarnos al sector de Bakhmut, comenzando en el sur, en las afueras de Klitschivka, como ustedes pueden apreciar. Hay una concentración de notificaciones. No tanto como lo habíamos visto en las últimas semanas, pero sí hay bastante actividad. Y es que se ha reportado todavía feroces combates y que el ejército ucraniano más que nada está maniobrando en toda esta línea defensiva rusa. Sí se ha reportado que estos asaltos que se están ejerciendo en las últimas horas son con unidades de infantería y que no son a gran escala, pero sí se especificó que en las próximas horas o días el ejército ucraniano está planeando un intento serio de tomar la aldea. Y recalco, esto lo está mencionando Raybar, lo cual es un medio prorruso, de que la razón por la cual estamos viendo una reducción de actividad es porque se están preparando los ucranianos a lo largo de estos campos abiertos. Y también al mismo tiempo vimos videos que confirman el trabajo de la artillería rusa que constantemente está atacando las unidades de avance. Por otro lado, también la contraparte ucraniana está enfocando su fuego en distintos objetivos logísticos y tácticos que utiliza el ejército ruso para seguir con su esfuerzo defensivo. Así que hasta el momento, si comparamos todos los mapas que tenemos disponibles, básicamente nos dan la misma imagen de que no se ha movido la línea del frente. Esto nos indica que el ejército ruso ha repelido los asaltos en las últimas 24 horas. Así que regresaremos el día de mañana y veremos si eso cambia. Ahora, si nos pasamos un poco más al norte, a las afueras de Berhivka, recordemos que el día de ayer vimos video que confirmaba que el ejército ucraniano había entrado a la aldea y que estaban operando, lo cual yo les mencioné que, según los reportes, esas unidades ucranianas fueron expulsadas por completo. Ahora, esto fue en consecuencia a la artillería rusa porque enfocaron su fuego a las unidades de avance, lo cual dificultó mucho las cosas. Al mismo tiempo, tras esos ataques, el ejército ruso contraatacó con la infantería, lo cual obligó por completo a las unidades ucranianas a retirarse de la aldea en sí. Esto lo podemos confirmar con base a los medios prorrusos de Wargonzo, en donde afirman todo lo que estoy diciendo. Aquí podemos ver que dice que Rusia contraatacó en Berhivka, como también la contraparte pro-ucraniana de Deep State. Esto es del día de hoy, esto es ayer, hoy y ayer. Parece ser que las unidades rusas han retomado distintas posiciones. Ahora, el ejército ucraniano sigue operando a lo largo de estos campos abiertos, lina ferroviaria y zonas forestales, lo cual están inmediatamente en las afueras de las colinas tácticas que el ejército ruso todavía mantiene posición y están ejerciendo sus maniobras defensivas. Aquí lo podemos observar en el mapa topográfico de las fuentes pro-ucranianas. Teniendo esto en cuenta, veremos si el ejército ucraniano decide enfocar su esfuerzo hacia esta altura, porque si no lo logra hacer, realmente será difícil seguir asaltando Yahidne y Berhivka, porque realmente le da una ventaja esta colina al ejército ruso de manera sustancial, lo cual lo utilizarán para seguir con su esfuerzo. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas según medios y fuentes prorrusas. El ejército ucraniano está acumulando una gran cantidad de tropas en esta dirección, lo cual es muy probable que en los próximos días veamos que se intensifiquen los ataques. Pero hasta el momento todo parece indicar que el ejército ruso mantiene su defensa y sus posiciones. Ahora, si nos pasamos a las afueras de Uriko Vasilivka, se reportó por medios prorrusos de que el ejército ucraniano está asaltando la defensa en este sector, pero que según la información, todos los avances o intentos fueron repelidos. En las últimas horas no hemos visto cambios sustanciales en esta línea de contacto, lo que confirma la información que acabamos de compartir. Ahora, si vimos imágenes de soldados ucranianos caminando a lo largo de esta línea forestal y muestra que hay vehículos ucranianos que fueron destruidos. Es muy probable que estos vehículos blindados fueron dañados hace unas semanas, pero nos confirma que el ejército ucraniano está operando en estos campos abiertos. Y de hecho, no se escucha mucho los combates y si hay bombardeos que se puede apreciar, pero están muy lejos. Lo que nos da a entender que esta zona ya ha sido completamente limpiada por los ucranianos. Ahora, si nos pasamos a las afueras de Rostolivka y Vesele, se sigue reportando por algunos medios de fuentes abiertas de que el ejército ucraniano está presionando constantemente. De hecho, según el mapa pro ucraniano de Deep State, han reportado que el ejército ucraniano, tras horas de combate, logró expandir su zona de control en las afueras de Rostolivka específicamente. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Y si nos pasamos hace dos días, vemos cómo progresivamente el ejército ucraniano está enfocando su esfuerzo hacia esta dirección con el objetivo de obligar al comando ruso a enviar reservas hacia las afueras de Krasnoporivka y Soledad. Si nos pasamos a la contraparte rusa, realmente no hay muchos detalles para comparar. Así que eso es todo lo que se ha compartido ante esta situación. Recalco, parece ser que las unidades ucranianas están presionando constantemente. No es algo nuevo. Llevamos semanas de que el ejército ucraniano está intentando buscar un hueco en esta defensa y todo parece indicar que han logrado consolidar ciertas posiciones y líneas forestales. Veremos cómo se desarrollan los combates el día de mañana. Ahora, si nos pasamos a Siversk, no hay cambios y vamos a esperarnos al día de mañana que tengamos un poco más de información. Por ahora, todo ha sido naturaleza posicional y duelos de artillería. Ahora, en cuanto cremina, todavía se libran esos intensos enfrentamientos que hemos estado hablando en los últimos días. Recordemos que habíamos platicado ayer que el ejército ruso logró expandir su zona de control en esta zona forestal, justo a las afueras de Dibrova. Ha sido confirmado casi por todos los fuentes disponibles. Lo único que no se sabe con exactitud es dónde yace la línea de contacto. Según el mapa, pro ucraniano está justamente aquí. Y si lo comparamos con la contraparte rusa, nos da la misma imagen, pero lo pone como zona de disputa. Y eso nos da a indicar que los combates siguen siendo bastante dinámicos. Es decir, que el ejército ruso tiene posesión de esta línea defensiva, pero que hasta el momento no lo han consolidado y que todavía se están desarrollando estos enfrentamientos. Aún así, por otro lado, hemos visto videos de cómo el ejército ruso sigue enfocando su fuego de artillería a lo largo de toda esta zona forestal. Y para contrarrestar esto, el ejército ucraniano ha decidido enviar más reservas hacia esta dirección y lo confirman los medios prorrusos de Raybar. Aquí podemos ver que, según la información que ellos están diciendo, desde Chernihiv ha sido enviado hacia Limán, una fuerza de alrededor de 2.600 soldados, una variedad de vehículos ligeros y también blindados hacia esta dirección. Lo cual nos da a entender que es muy probable que dentro de poco se vayan a ejercer maniobras de asalto y contraataques ucranianos. Recalco que esto viene por el lado ruso. Y es por eso que el ejército ruso está intentando, en la contraparte, expandir lo más que pueda su zona de control para destruir algunos de los puntos de despliegue que hasta ahorita están utilizando las unidades ucranianas. Así que definitivamente veremos mucho más información dentro de poco. Por ahora, todos los combates han sido a cierto punto limitados. Ahora vamos a pasarnos hacia el frente entre las regiones de Luhansk y Kharkov, en donde todo ha sido de naturaleza posicional y duelos de artillería. Lo único que también tenemos que mencionar es que en esta dirección, medios prorrusos han reportado también que se están viendo reservas, lo cual da un indicio que probablemente vaya a maniobrar el ejército ucraniano en sus asaltos hacia ya sea al punto de despliegue que tienen en las afueras de Irokivka o transferir unidades hacia Novosilivsk, en donde el ejército ruso ha estado participando y activamente está operando en esa región. Según la información, alrededor de 2.800 soldados han llegado hacia la ciudad en sí de Kopiansk, como también Golubovka y Chukerovka. Vemos una gran cantidad de vehículos ligeros. Recordemos que aquí hay puros campos abiertos y es muy probable que lo utilicen para maniobrar, como lo vimos en la ofensiva ucraniana de Kharkov el año pasado. También vemos varias piezas de artillería y sistemas GRAT que van a ser enviados hacia este frente. Recalco nuevamente, esto viene por parte del lado ruso. Ustedes podrán decir si creen o no al final del día, pero sí vemos que en todos los mapas de brigadas y unidades de ambos bandos se está comenzando a acumular una gran fuerza y definitivamente estamos viendo los indicios de un preludio de una ofensiva en esta dirección. Por ambos lados, los dos ejércitos mantienen una gran presencia y tenemos que estar monitoreando cada movimiento para poder entender lo que podría venirse en este sector. Pero bueno, camaradas, por ahora este es mi reporte informe sobre la situación del frente. El día de mañana le daremos seguimiento. Agradezco a todos ustedes por su constante apoyo. No olviden dejar su like y comentar tu opinión para ver diferentes perspectivas. Al mismo tiempo, también suscribirse al canal para apoyar nuestro esfuerzo. Ya casi vamos a llegar a los 50 mil suscriptores. Nosotros le ponemos mucha dedicación a estos informes y ustedes suscribiéndose al canal es algo gratis que pueden hacer que nos ayudará mucho a crecer para poder desarrollar más proyectos que tenemos en el futuro. Así que nuevamente, muchísimas gracias y que tengan un excelente inicio de semana. Adiós, camaradas.